concurriríamos. Como ahora todos nos enteramos por televisión, nosotros tampoco vamos. ¿No es preocupante esto? Claro, es muy preocupante. Es muy preocupante y es muy peligroso, Mermín. Muy peligroso. Es importante que reflexione el pueblo de Venezuela. ¿A qué está jugando esta oposición? ¿Está jugando a un enfrentamiento y a sangre en este país? ¿Está buscando qué están queriendo generar? ¿Qué es lo que quieren generar? Ahora, detrás de ellos, ¿quién está? El Departamento de Estado Norteamericano. Más nada. El Departamento de Estado Norteamericano, viendo que ellos mismos asesinaron al referéndum antes de nacer, les ordenó lanzarse un golpe de Estado parlamentario, como lo hicieron con Zelaya, como lo hicieron con Lugo, como lo acaban de hacer en Brasil, con Dilma. Con una pequeña diferencia, o dos pequeñas diferencias que creo que no han notado. Ni Zelaya, ni Lugo, ni Dilma tuvieron dos grandes fuerzas que nosotros tenemos. Primero, hubo una Fuerza Armada Nacional compenetrada con esta constitución. Y hay que decirlo. ¿Totamente seguro de eso? Estoy seguro. Y chavista. Hay que decirlo. Aunque les duela, la Fuerza Armada Nacional Bolivar es chavista, comprometida con un proyecto de cambio, comprometida con el plan de la patria. Eso les duele a ellos. Y por eso atacan permanentemente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a dejar al Padrino López y a todo su Estado Mayor. Pero también, el otro elemento fundamental para un golpe de Estado. Para un golpe de Estado tiene que tener dos cosas. Tener la Fuerza Armada y tiene que tener pueblo. Porque si no, sencillamente, es el show. ¿Verdad? Y tiene que tener cojones, como decía Chávez. Y no tiene las tres cosas. No tiene un pueblo organizado. Lo han demostrado en las marchas pírricas. No tiene la Fuerza Armada Nacional. Y son unos cobardes porque lo han demostrado. Son misógenos. Lo que les gusta es pegar a las mujeres, ofender a las mujeres. Los que son son muy buenos. Con el Parlamento. Pero Jesús Torrealba, que representa a la MUT, fue a la mesa de diálogo. Claro. Entonces, por eso, yo me hago la siguiente pregunta. ¿A quién representa al secretario general de la MUT? Si ellos envían al secretario general de la MUT, y ahora el secretario general de la MUT no representa a nadie, dígame ustedes con quién se habla en esa MUT. Por Dios, pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Que tienen loco a tus pobres seguidores. Hernán Canorea tiene una pregunta. Adelante, Hernán. Se dice que hay que tener dos elementos y le voy a agregar un tercero.